Esta es color de rosa y está bien hermosa. Pero también esta hay de diferentes colores. Hay roja, blanca, amarilla, naranja. Esta es amarilla y está tan hermoso el color. Este miren. Está bien, bien hermosa. Esta palmita a mí me encanta. Este color y este tipo de flor. Miren qué hermosa flor. Está hermosa. Y esa es de otro color, miren. La roja también está bien hermosa. Esta es una delfa. Hay muchas flores, así como la delfa, como la palma, la bugambilia, que tienen diferentes colores. Es la misma planta, pero su flor es diferente, el color. Esta delfa también hay de diferentes colores. Hay roja, rosa, blanca, hay de diferentes colorcitos. Y florea muchísimo. Todas las ramitas tienen flores, miren. Está hermosa, hermosa. Vean qué hermosa flor. La delfa. Y está llena de botoncitos que van a abrir. Aquí les voy a mostrar otra delfa, pero esta es en color rosa. Pero está llena de flores, llena, llena. Todas las ramitas tienen su ramo de flor. Vean. 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 estas flores, estos ramitos de flores así se llaman, bueno aquí en Guerrero les decimos cerillitos o cerillos pero da unos ramos bien hermosos igual este color está tan encendido, tan bonito este árbol crece de diferentes tamaños puede ser chico, grande, dependiendo como lo vayan apodando algunas personas les dan forma ay está hermoso me encanta a mi ver las flores y vinimos aquí al rancho de mi hermana Ofe vinimos a visitarla traje a mi papá a distraerse un ratito y bueno les estoy mostrando el gallinero miren ahí andan bien felices y contentas andan libres andan felices buscando alimento ahí en la hierba ahí abajito está el río y créanme que hasta acá se escucha el ruido del agüita como cae es hermoso hola buenos días mi gente hermosa espero que todos se encuentren bien de salud espero que Diosito me los bendiga a todos deseo de corazón que todos todos estén bien y que Dios me los bendiga muchas gracias por estar nuevamente aquí acompañándome en esta nueva recetita que les voy a presentar fíjense que hoy les voy a hacer enchiladas enchiladas rojas típicas de guerrero y se las voy a hacer con pollo pollo de rancho miren ya tengo mi pollo aquí en la olla ya le puse ajo cebolla jitomate un jitomatito rebanado y un poquito de sal lo voy a poner a cocer y este ahorita seguimos les voy a mostrar que y que vamos a ocupar este miren vamos a ocupar queso rallado ya lo tengo aquí listo lechuga la tengo aquí desinfectándose y vamos a ocupar chile guajillo yo ocupé esta cantidad ya los tengo lavados y desvenados ocupé como unos 12 chile guajillo este chile lo vamos a licuar esta va a ser la salsa de nuestras enchiladas nuestras enchiladas rojas bien ricas le vamos a poner a nuestra salsa cebolla ajo y sal le vamos a poner sal y la vamos a licuar yo le voy a poner aguita tibia calientita para que se el chile no esté tan pellejudo se muele mejor ya tengo aquí mis chiles con todos los ingredientes los voy a licuar y también este vamos a ocupar crema vamos a ocupar cremita de la que tengan altura de la crema que ustedes tengan a la mano y vamos a ocupar tortillas miren yo compré esta tortilla porque para las enchiladas usamos este tipo de tortilla chiquita ya ven que la normal pues está un poco más grande pero para las enchiladas es este este tamaño entonces compré aquí mis tortillas chiquitas para hacer mis enchiladas y este ahorita voy a licuar la salsa y este continuamos bueno después de que ya molimos nuestra salsa se licúa con poca agua porque esta salsita debe de quedar un poco espesita miren la voy a colar porque no me gusta que lleve pellejo entonces la voy a colar este colador no tiene los huequitos muy finos los tiene un poquito grandes entonces se cuela bien no se desperdicia mucho chile lo cuelo de esta manera voy a licuar una cucharita pues ya tengo todos mis ingredientes listos ya nada más para prepararla ahorita les voy a mostrar de qué manera las vamos a dorar tengo aquí mi pollo cocidito miren bien rico mi pollo con mi caldito para ponerle a las enchiladitas otra salsa coladita miren así agarró la consistencia así agarró la consistencia la voy a probar a ver si le voy a poner un poquito más de salecita un poquito más y aquí lo que vamos a hacer ya que tengo todo listo vamos a ocupar una palita así para voltear las enchiladas voy a agarrar las tortillitas voy a agarrar unas 8 tortillitas y este le voy a poner podemos usar un poco de manteca o un poco de aceite para que no se nos peguen aquí en el en el salvecito entonces le vamos a poner aquí al comalito un poquito de aceite y vamos a a enchilar nuestras tortillas de esta manera miren de esta manera las vamos a enchilar así todas juntas voy a pasar el plástico para acá para no chorrear y ya una vez estando caliente nuestro aceite vamos a hacer esto vamos a extender las tortillas las vamos a enchilar de esta manera cada tortillita bueno ya las enchilé todas juntas así es moconcito las voy a poner aquí en mi comal con un poco de aceite y les vamos a estar dando la vuelta vamos a esperar a que se doren podemos ir poniendo un poquito más de salsita si vemos que quedan blancas y aquí las vamos a dejar dorar que queden bien doraditas bien ricas y aquí la salsa y aquí la salsa se fría también junto con las enchiladas junto con las tortillitas y empieza a oler bien rico bien rico a chile guajillo vamos a estar dando la vuelta a nuestras enchiladas hasta que queden bien doraditas bien ricas de hecho estas ya están quedando se ven bien deliciosas entonces la pieza de pollo lo que vamos a hacer es enchilarla de esta manera y la vamos a poner aquí en el comar para que se dore también un poquito agarra muy rico sabor con la salsa ya las enchiladas ya están ya quedaron bien ricas vamos a esperar a que la pieza de pollo se dore un poquito con la salsa ya quedaron mis enchiladas bien doraditas bien sequecitas doraditas doraditas ahora dejo mi piecita de pollo la dejo dorando aquí voy a poner otra piecita de pollo a freír aquí miren que se fría aquí bien rica bueno ya están mis enchiladas aquí doraditas porque vamos a hacer es poner la tortilla así de una por una así y le vamos a ir poniendo quesito en medio miren y aquí las vamos a ir doblando de esta manera como si fuera un taquito así las vamos a doblar todas de esta manera les vamos a ir poniendo su queso en medio y las vamos a ir doblando van a ver que van a quedar bien bien deliciosas porque de hecho hasta huelen voy a bolsear mi pollito mi pollo se está dorando lo voy a bolsear para que se siga dorando seguimos aquí preparando nuestras enchiladas haciendo las como si fueran taquito ya una vez quedando así les ponemos queso encima así de esta manera les ponemos su crema crema quedan así y aquí le ponemos su lechuga su lechuguita y si queremos chile en vinagre le podemos poner su chile en vinagre aquí y ahorita lo que vamos a hacer es ponerle su pollo ya le puse aquí su pollo ya doradito bien rico bien rojito miren por la salsa ya le puse su lechuga su quesito su crema le puse unos chiles en vinagre vean como quedan así quedan mis enchiladas rojas típicas de guerrero bien deliciosas bien ricas y bien antojables hay personas que les gustan con caldito de pollo se les puede poner aquí su caldito de pollo pero a algunas personas les gustan así sin caldo porque vayan sequecitas a mi me gustan con caldo de pollo me encantan así que así quedaron mis enchiladas gente hermosa miren se las presento les presento mi platito quedó bien rico bien delicioso y vean voy a probar una para que vean que rica que rica quedó gente hermosa yo me despido me dio mucho gusto presentarles esta receta espero que la hagan es muy rápida muy fácil no se ocupan muchos ingredientes si quieren usar el pollo lo pueden usar si no las enchiladas solitas saben riquísimas y pues bueno yo me despido no sin antes decirles que se la pasen muy bien que Diosito me los bendiga muchas gracias por acompañarme en esta nueva recetita me dio un gusto y un placer tenerlos aquí gracias por su apoyo una vez más ya casi llegamos a los mil estoy bien feliz y contenta porque ya casi llegamos a los mil suscriptores y eso me da mucha felicidad y me anima a seguir adelante gracias todo gracias a ustedes por su apoyo gracias y siganme apoyando por favor yo los voy a recibir aquí con mucho gusto y bueno nos vemos en el próximo videito no se olviden darle like por favor gracias gracias no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden